Yo me quiero hacer un BBL para lucir unas curvitas bien lindas. Mi nombre es Adriana, yo soy del Departamento de Marketing aquí de My Cosmetic Surgery. ¡Hola muchachitas! Estas son mis compañeras de trabajo. Este es el Departamento de Marketing. Me gusta más la dinámica que tenemos nosotros mismos los trabajadores y el servicio cliente que les traemos a los pacientes para que tengan un buen trato y se hagan su suficientemente feliz. Este es mi puesto, aquí trabajo yo. Aquí nosotros hablamos con nuestros pacientes, por aquí nos llaman, le damos toda la información y los enviamos para evaluación. Yo vengo y me siento súper bien con las chicas con las que trabajo, con todo el mundo. Siento que estoy con mi propia familia. ¡Buenas! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Vine a hacerme los laboratorios. Les cuento que aquí ustedes tienen incluidos los laboratorios para la cirugía. Son de otro estado y aquí tienen la seguridad que se lo pueden hacer todo con nosotros. Hace un año y medio yo tuve una bebé y me gustaría mejorar la cintura y me ayudaría bastante, la verdad. Yo escogí al Dr. Fabián por la anestesia local, la recuperación es mucho más rápida, menos inflamación y también por el Dr. Abracadabra. Tengo 100% de confianza. Yo sé que ellos van a hacer lo mejor y que el Dr. va a estar ahí un 100%. ¡Gracias! Gracias por ver el video.